Sois todos iguales, melenudos, ropas afeminadas, droga, sexo, dispuestos a todo lo sucio. Y odiáis a las fuerzas del orden. La gente es una mierda, me gusta criticar. La gente no me quiere, todos me miran mal. Muéranse ya, muéranse ya, muéranse ya. Solo en mis perros yo puedo confiar. Por eso tienes que saltar. Nunca te dejes pisotear. Solo te quiere volutear. Tirarte tierra sin piedad. Por eso corre, corre, córrele, corre acá. No dejes nunca de saltar. La gente es una mierda, le gusta criticar. La gente es una mierda, le gusta criticar. La gente es una mierda, le gusta criticar. La gente no me quiere, todo me mira mal. La gente es una mierda, le gusta criticar. No te mienten de chiquito, solo saberlo bien. Muéranse ya, muéranse ya, muéranse ya Solo en mi perro yo puedo confiar La gente te quiere cagar, te juro te van a cagar Mi perro no, mi perro no, mi perro no, mi perro no No, 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 no No, 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 no